Federico Cano, creo que ha sido una jornada donde ni los más optimistas quizás pensaban que iba a haber tanta agilidad, ¿no Federico? La verdad que sí, salió un remate muy ágil, mucha puja. Bueno, el momento económico y climático del país y climático de nuestra zona por ahí hace que la gente no se haya entusiasmado tanto, estamos con una gran incertidumbre, pero sí muy contentos por la puja que hubo, por el interés, aunque por ahí en valores bajitos sin ninguna locura, pero mucha demanda, muchas manos, muchos clientes que repiten. Contento, por ejemplo, el Cimental lo compró un cliente que hace más de 20 años nos compra toros, lo cual da una gran alegría, muchos clientes nuevos, muchos clientes que repiten, o sea que bueno, eso nos marca que estamos en un buen camino y bueno, vamos a seguir trabajando y caminando. Federico, muy ágil la venta del puro controlado y también la de los toros puro de Pedrillo. Y bueno, la verdad que una de las cosas que estamos viendo es la trayectoria y los resultados de la Torcacita, que eso es lo que te va mostrando la agilidad de la venta, la gente que repite, que ya conoce el producto, el comentario con alguno nuevo que dice, che, probate los toros y bueno, gente nueva también. O sea que bueno, muy contento por la performance que es el trabajo de todo un equipo, desde la inseminación hasta la preparación final, un gran equipo que hay acá en la Torcacita y una gran familia, y una decisión de Joaquín y de Ingrid de ir para adelante, de apostar fuerte por la ganadería y por la cabaña. Y bueno, contentos de poder trabajar y seguir trabajando con este nivel y buscando mejorar siempre. En ese camino de ir para adelante, creo que la cabaña hoy ha dado una muestra de una gran sensibilidad en un momento por el que estamos atravesando o por cómo estamos atravesando este momento y mantuvo esa condición inicial de financiación. Hoy en día no es fácil dar 90 días en este país donde realmente la situación y los bancos están prácticamente desaparecidos, ¿no? Sí, lamentablemente, Damián, estas inversiones deberían estar financiadas por los bancos. Estas vacas de alto nivel genético deberían poder amortizarse en más de 6 meses o un año, sino que tendríamos que tener un proyecto que nos permita tener tasas razonables, que se pueda invertir, que vos puedas elegir mejorar tu rodeo y comprar buenos toros y que lo vayas pagando con producción. Creo que Argentina necesita o es imprescindible que se vuelva un país normal en ese sentido. Hoy en día, lamentablemente, estamos con esta coyuntura, pero creo que el año que viene se darán otras cartas, veremos cómo son, pero creo que la falta de crédito nos afecta mucho porque estos productos, o sea, los toros, las vaquillonas, son inversiones que tienen un gran impacto, pero que, bueno, por ahí, para poder invertir sería mejor tener un poquito más de plazo para amortizarlo. Federico, gracias como siempre y felicitaciones por todo el trabajo. Muchas gracias, Damián, por difundir lo nuestro y, bueno, la verdad que muy contentos y, bueno, esperemos seguir así.